En este momento tenemos 19 playas habilitadas, están todas habilitadas desde el punto de vista de la seguridad y del punto de vista sanitario. Novedades, este año se rehabilitó la playa de Santa Catalina, que estuvo dos temporadas inhabilitada por temas de contaminación de las aguas. Se hizo una muy importante obra de saneamiento en la playa con un entubado de colector de la cañada, que era la que servía aguas sucias a la playa. Está funcionando muy bien, ya desde el 20 de diciembre está habilitada con servicio de guardavidas, con escuelas deportivas, con escuelas de ganotaje, con actividades de fitness. El servicio de guardavidas de Montevideo trabaja siempre con dos guardavidas por casilla, por turno, y cada playa tiene un jefe de playa. Primera recomendación, si uno quiere ir a la playa, ir a la playa que esté habilitada. Playa habilitada es playa que tiene guardavidas, playa con guardavidas es playa segura.